Por favor, ya no le doy la cerveza, licita chamaco, ah Serpiente dice, álame de nuevo Serpiente es tu marido Ay, licita chamaco, eso pasa cuando te metes la huevada Y ahora, así Descuento, descuento, chelo Apunta, apunta Siempre tengo que enamorarme de quien termina sin amor No ha hecho que mi alma llora Siempre tengo que alejarme de quien termina sin amor No ha hecho que mi alma llora Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Paraguay 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 ¡Bésalo! ¡Bésalo! No pongas mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para llorar No pongas mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para llorar Para la linda del cielo Con mucho cariño La gente de la vuelta perdida Para la Beatriz Con mucho cariño No pongas mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para llorar No pongas mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para llorar Buenas, Jaira Cristino La tercera El horario Feliz cumpleaños Buenas, Jaira Adison Producciones Con mucho cariño Adison Producciones Para Jaira Juan Géder Hay que sigue Brindando los papos Como no Para Juana Y Jaira Y con Sino Gané Buenas noches Presentes Y todo el público Buenas noches